¿Eh? ¡Uy! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Ay, no hay que adivinarlo! ¿Qué está acudicando? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Cuidado de dónde está el contrato. Voto plaquitos. Y unas balizas suaves y unas muñejas. Acá. Acá, acá, acá. Buena. Sí, ya va. Por acá, por acá, por acá, por acá. A ver, tíjole. ¿Estás bien? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, pues... Pero no se alejen, pues, oiga. No, pues, Pacho, no se alejen. Bueno, putas. Pero no te... Ahí no está abajo, mío. Te estoy leyendo más. Pero no te alejes. Ahí no está abajo. Ahí no. Acá, acá, acá. En la tirolina. Buena. Se botan, se botan, se botan, se botan. Tendremos que un 아동, no. Tendremos, dono. Están por acá. Por acá. En esta entrada, en esta era de un lado Aquí venía, por ver ¡Suscríbete! Se refiere, ahí está Llegar. Ya, ganamos, ¿no? ¡Ah, no! ¡Vuelos, vuelos, vuelos! ¡Vuelos, vuelos, vuelos! ¡Buenas! ¡Woohoo! ¡Buena, buena, buena! ¡Vamos! Solo que el pacho se nos giló al último, te tienes que pusear solo, pues, ¡bis! ¡Eso! ¡Volvura! 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 ¡Eeeeh! ¡Volvura! 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 ¡Catada! Yo me metí al gas de arrematables porque tenían otro res, wey. ¡Dos! ¡Ay, estoy cagando mamando huevos, wey! ¡Ay! ¡No! ¡Ahora son mis perros! ¡Carepijas estos! ¡Que eso! ¡Volvura! ¡Volvura! ¡Ah! ¡Que caiga! Quedaron mamando a huevo, hijo de puta ¿Sabes eso? A la final se abatió a los tres No, 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 hijo de puta Buena, buena estuvo Ha sido más agresivo, chicha